continuamos señoras y señores continuamos y vamos ahora con los amigos y amigas del signo de aries vamos con los amigos y amigas del signo de aries salieron dos cartas salieron tienes el rey de copas aries bienvenido el rey de copas es una importante celebración que tú vas a tener es una reunión importante la vida te va a sorprender la vida te cambia en un chasquido bastos vas a verte cara a cara con una persona importante para ti te vas a ver cara a cara con una persona muy pero muy importante para ti vas a tener una reunión de negocios una reunión que te va a dejar mucha pero mucha satisfacción la estrella la estrella son baños limpiezas purificación del aura yo veo que tú tú necesitas empezar a delastrar tu cuerpo deslastrar tu cuerpo empezar a quitar cosas que no sirven la vida te va a dar una sorpresa la vida te va a dar un giro que tú ni siquiera te imaginas la vida te va a dar un giro que tú ni siquiera te imaginas es algo que de repente te va a sorprender sales de la pobreza a la riqueza bastos vas a conocer a personas muy influyentes vas a conocer a personas influyentes personas que te van a dar la mano para que tú te levantes la rueda de la fortuna yo sé que en cualquier momento algo grande y positivo viene para ti yo sé que algo grande y positivo viene para ti algo maravilloso viene para ti la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna habla de dinero habla de un negocio yo veo que empiezas a quitarte pesos de encima vas a terminar unos estudios copas te van a invitar a una celebración vas a ir a una fiesta a un compartir familiar oros sacar a la vida de tu vida una persona que juega con tus sentimientos sacarás de tu vida a una persona que juega con tus sentimientos caballo de bastos te viene un viaje largo por carretera te viene un viaje largo por carretera te viene un viaje largo por carretera y es un viaje que te va a favorecer es un viaje de muchas oportunidades veamos en la salud copas hoy te levantaste es un poco pesado con cierto malestar en el cuerpo un cierto cansancio querías quedarte pegado en la cama bastos no con cierta dolencia las articulaciones copas veo que un cierto malestar físico dolor en el cuello un cierto dolor en el cuerpo un cierto cansancio que pasa seguramente esto se debe a la ansiedad a la depresión al estrés a tantas y tantas cosas que te conllevan a que a crear un vacío en tu mente como una una dislocada situación en tu mente a veces te distraes demasiado pensando en el pasado y tratando de construir de manera positiva tu futuro en la parte económica estás luchando para ganar más dinero de lo que tienes estás trabajando la conciencia millonaria el poder del pensamiento tenaz está trabajando el poder del pensamiento tenaz el colgado usted amiga del signo de aries nada ni nadie va a poder contigo te caes te levantas te caes te levantas en lo económico pueda que tú tengas un déficit económico pero algo va a suceder algo va a suceder tan positivo que va a llegar el dinero de una manera inesperada en lo laboral tú renuncias porque hay una interesante propuesta de trabajo vas a meter un currículum en una empresa vas a meter un currículum en un negocio y te van a llamar vas a llegar a un país y en ese país donde vas a trabajar te sale un permiso de trabajo donde vas a poder comenzar a realizar tus labores legalmente en el país donde tú vives en el país donde tú habitas veamos en la parte del amor oros hablamos de dinero amor hablamos de dinero hay veces que creen que una discusión se sana comprándole una cartera un par de zapatos o llevando a comer a la mujer o al marido a un restaurante una relación se cura hablando cara a cara hablándose las verdades diciéndole las cosas a cada quien y cada cual que molesta y que hieren así va a ser la única forma que se pueda salvar un matrimonio así es la única forma que se pueda mejorar el amor así es la única forma que se pueda salvar el matrimonio un matrimonio se construye trabajando mutuamente no desligando a la otra persona de lo que tú haces no tiene sentido si tú te casaste con esa persona es porque tú deseaste nadie te obligó a que tú te casaras con una persona a quien estás desligando de tu negocio de tu vida de tus planes y de tus proyectos eso significa que en el futuro esa persona no está inclinada o inclinado en tu relación sentimental o sea si tú te casaste con alguien y tú desligas a tu pareja de las cosas estás cometiendo un grave error por ejemplo fíjate hay personas que tienen en un cuaderno todas las claves todas sus claves todos sus accesos deudas y compromisos y le dicen a la mujer o al marido mi amor mira estos son todos mis accesos para cualquier eventualidad y la otra persona dice estos son todos mis accesos vamos a meterlo en una caja fuerte si modifico algo lo cambio lo transformo lo plasmo en el cuaderno una de las dos personas fallece la otra tiene la opción de saber que hay y que no hay en la situación de pareja me comprendes solteros copas te vas a enamorar vas a hacer un viaje de disfrute de placer vas a invertir en tu formación en tu preparación y en tu capacitación repito vas a prepararte vas a invertir en tu formación en tu capacitación y en tu crecimiento como persona tú estás soltero los chamos los solteros la gente está soltera no quiere tener matrimonio por tres razones la primera no quiere gastar su dinero en compañía de otra persona que no sabe cómo va a resultar no se sienten preparados para tener hijos en este momento y quieren vivir la vida hasta tal punto que va a llegar el momento que lo van a decidir segundo no quieren amarrarse a nadie porque sienten que son libres o sienten que tienen libertad y tercero les da miedo construir una relación sin antes estar preparado y tener que vivir arrimado en casa de sus padres o de sus seres queridos divorciados ya te divorciaste necesitas vivir una nueva vida necesitas amarte no caer en la misma desidia que caíste anteriormente pasto usted está casas divorciada usted terminó su matrimonio por brujería porque un amante por una tercera persona porque los suegros intervinieron porque no te dejaron construir tu matrimonio o porque leí de mucho palo a tu marido hoy has reflexionado has reflexionado y has hecho un cambio de vida muy pero muy productivo para ti has hecho un cambio de vida totalmente productivo para ti porque ahora te das el amor que te mereces te das el amor que necesitas primer decanato vas a trabajar para tu crecimiento personal y profesional vas a invertir en tu tiempo vas a invertir en tu desarrollo en tu capacidad en tu formación vas a invertir en ti para mañana recoger el fruto que tú mereces copas vas a hacer un viaje de disfrute es un viaje de placer vas a conocer a alguien que va a estar dispuesto dispuesta a construir su vida contigo oros dinero bienestar oros dinero y bienestar oros dinero bienestar veo que tú estás no quieres tú necesitas apoyo de mucha gente porque estás solo sola batallando en una situación de tipo económica en una situación de tipo profesional segundo decanato copas copas yo veo que aquí tú vas a celebrar una noticia te viene grande una noticia viene grande y te digo algo muchos han tratado de enterrarte muchos han tratado de socavar una tumba para ti muchos han tratado de ponerte en el escarnio público pero no lo van a lograr tú te vas a enfrentar una persona de poder tú te vas a enfrentar alguien que tiene poder y esa persona no va a poder contigo con todo y su dinero no va a poder contigo puede tener el dinero que le dé la gana pero tú tienes la inteligencia tú tienes la capacidad tú tienes la fortaleza bastos vas a construir un futuro lleno de prosperidad vas a construir un futuro lleno de grandeza bastos te sientas a ver a tu contrario pasar de recerte ganato vas a hacer un viaje de disfrute vas a hacer un viaje de placer veo que te va a llegar dinero harás una negociación te van a proveer a probar te van a probar una tarjeta de crédito te van a probar un crédito te van a probar un dinero vas a tener un despecho vas a tener celos vas a tener un despecho por el amor vas a pasar una tristeza a nivel emotivo sentimental o porque te dejaron o porque se está terminando algo o porque alguien quiere que tú termines una relación que sientes que es el amor de tu vida o sientes que la persona con quien tú quiere vivir tu vida en el futuro aries ya regreso contado ya regresamos contado